MJ MJ Ah, quiero tocarte Uh, quiero besarte Por parte, por parte Quiero demogarte Hacerte mirar Por todas partes I love you wanna see I love you with you I love you forever Forever in my love I love you wanna see I love you with you I love you forever Forever in my love Quiero que seas mía y de nadie más Tú y yo solo en la cama Para yo hacerte sudar Te amo con locura No lo puedo evitar Porque eres la mujer con la que siempre voy a estar Dime que me amas Y poder pensar Que yo estaré contigo baby Hasta el final Sabes a dulzura Y a felicidad Porque tú eres mi sueño Hecho realidad Quiero estar contigo baby Hasta el final Es que te amo tanto No lo puedo evitar Te voy a hacer sudar Sabes a dulzura Pensa sentir Hasta que tu cuerpo se brindan en mi I love you wanna see I love you with you I love you forever Forever in my love I love you wanna see I love you with you I love you with you Forever in my love Yo quiero decirte que me muero por ti Por ti baby Regresa a mis brazos que sin ti voy a morir Dame la oportunidad de yo ser feliz Baby Porque eres la ilusión la que siempre presentí Mi corazón late poco a poco Si no estás conmigo Yo me vuelvo loco Pasión es juego De placer Y mi amor por ti Es todo lo que soñé Amándote Tu cuerpo saciándote Diciéndote al oído Lo mucho que te amo Y que tú eres Mi bebé Solo amándote Tu cuerpo saciándote Diciéndote al oído Lo mucho que te amo Y que tú eres Mi bebé Uh, 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 uh Con todas partes Hey baby Do you like my style? MJ Los Ecrims Yeah baby